Hola, hola, hola. Este que hay aquí dice que es el mejor ventríloco del mundo porque no mueve la boca. Pero yo os digo que si se quita esto, este tipo mueve tanto, tanto los labios que no se sabe quién es el ventríloco y quién es el muñeco. ¡Oh, no! Me parece que estás exagerando mucho y que eres poco agradecido por todo lo que yo hago por ti. No sé qué decirte. Además, me estoy protegiendo. Pero, para protegerte, necesitas poner a Cristo en tu corazón. Claro, ciertamente. Porque el peligro no es eso que viene de fuera. No, no, no. El peligro es otro. ¿Qué peligro? El que está en el corazón. Ahí están los malos pensamientos, los homicidios, el deseo de ser más que los demás. Y yo, yo, yo. Y Dios me olvido. Efectivamente, tienes... Oye, pero tienes mucha razón. Pero tú, es que tienes como una gran sabiduría. Me estás dejando sorprendido. ¿Estamos un poco tristes? No, 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 no. Tristes no. Hay que estar alegres. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Jesús está siempre contigo y conmigo y con Él, con todos. Él no nos deja. Claro, efectivamente, Él no nos deja. Pero, pero, en fin, hay miedos. No, 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 no. Puede ser, no puede ser. Acuérdate de los apóstoles. Cuando estaban en la barca y había una tormenta, ellos se quejaban. Es cierto, ellos se quejaban y decían, Señor, socórrenos. Eso, eso. Y Jesús, y Jesús les dijo, no tengáis miedo. Tienes... Eso les dijo Jesús, efectivamente. Hay que tener miedo. Hay que tener... Claro, eso es. Pues, Richard, es que este consejo es estupendo. Pues ya lo saben. Nada de miedos. Nunca, nunca. Miedos. Siempre, siempre. Confianza. Confianza en Dios. Nunca, nunca. Tristes. Siempre. Alegres. Hasta otra.